hola amigos canarios, hola en youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre un buen vídeo, recuperación de pájaros reproductores, esto es un pedazo de vídeo y ya veréis yo lo que hago y que todo lo que hago vale aquí tenemos que ir a los últimos prisiones ya del año que son esto de aquí pero bueno no tengo ya apuntado pero bueno la mil mil 302 pero bueno pero bueno señores voy a hacer un clic y voy a enseñar uno por uno como voy haciendo toda la cosita vale un clic y empezamos o empezamos lo que mira terminamos la cría mira que uñaca pues ya sabéis que cortamos la uña que ya sabemos cómo corta la uña si no hay pesares tutoriales en mi canata me lo podéis ver le cortamos la uña ahí porque mira la uña que tiene uña cortadita pico mira el pico para cortar pico mira que fácil es y la línea recto sobre sobre de pico bueno mira sin sangre sin nada pico fuera ahora ya tienen nuestro pico recortado ahora para los ácaros utilizar si queréis la gota en la gota en el agua pero que voy a utilizar pulmón ahora botazo voy a tirar aquí y ahora clasificamos macho intenso amarillo blanca aquí empezamos como siempre hago a clasificar los macho intenso los más son nevados aquí vamos a poner las hembras intensas y aquí las hembras nevadas vale y ahora podemos estar los blancos mezclarlo con todo esto no da igual pero siempre clasifica los machos con los machos y las hembras con las hembras vale siempre siempre ahora que necesitamos los padres que estén gastados electrolitos hay muchos electrolitos en el mercado podéis utilizar que os dé la gana que no queréis gastar dinero coger acuario y darle acuario durante un día los padres vienen arriba tienen electrolitos y se recuperan todos vale después ya sabéis las mismas vitaminas pero siempre voy a cambiar yo en verano te lo utiliza pienso que utiliza ya sabéis blanco español con las sales de baño está de aquí para los paros y ya sabéis y meterle el pigmento lo que son bien y ya sabéis mira para que utilizar pigmento no utilizar pigmento no lo utilizo pigmento es para lo que tengan mi anillo entonces si lo utiliza pero ya sabéis cuidado el pluma murió poder utilizar os recomiendo también un win me que es muy muy bueno y es un cometeado y después libre porque porque esto no tiene esto está demostrado de que no tiene dores 100% esto no tiene dores y esto no funciona 100% pero no los productos en el mercado que todo el mundo lo han dado que es la hostia que nadie lo ha probado y dice que eso va más dores de los gustados crees si quieres todos los días en el próximo vídeo productos quedando 100% me voy a aplicar un vasito de agua como se sabe y tiene dores o no se tiene dores porque mucho que tiene dores y no se sabe y con eso bueno que lo veo blanco español mitad lor de mitad lor es mitad y mitad 50 por ciento porque porque me interesa que como empiezo esto es todo aquí lo de sobre algo pero más la de todo aquí lo sobre lo ahora mismo me pondré con ellos y mañana por así pesa reales veréis cómo se ha clasificado la calidad de lujo vale espero que os guste el vídeo gracias por estar ahí darle al like si te ha gustado y se me olvidaba bañeritas muchas bañeritas con vinagre de manzana que no tenéis vinagre de sidra vinagre de lo que queréis de avanzada de sidra de vino ponérselo entre 2 y 3 veces por semana la mañerita que se hizo es de bañarse que así le van a quitar los poquitos ácaro y le va a brillar la pluma espero que os guste el vídeo gracias por estar aquí darle un super like si te ha gustado y hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de youtube un saludo hasta el próximo vídeo gracias por estar ahí